La madre de la productora de telenovelas en Televisa falleció la actriz Mattie Wittrong murió el día de hoy a los 82 años de edad, informaron en el programa de espectáculos de Televisa, cuéntamelo ya. Enviamos nuestras condolecías a la productora Carla Estrada, pues acaba de fallecer su madre, la actriz Mattie Wittrong, a los 82 años de edad. Hasta el momento se sabe que habrá una misa de cuerpo presente en la casa del actor y que sus restos serán velados y depositados en el panteón francés, se dijo. Hasta el momento se desconocen los detalles de su fallecimiento, pero la también productora habían estado delicado de salud desde hace un tiempo por problemas pulmonares. Martina Wittrong Porto habló de su vicio con la revista TVY Novelas México diciendo, una cajetilla y media si estaba triste, alegre, si estudiaba una obra de teatro, era un vicio terrible. Cuando me levantaba, lo primero que hacía era tomarme un refresco de cola y me echaba un cigarro, así de sana era, reveló. Mati participó en telenovelas como, Lazos de amor, 1995, Desencuentro, 1997, Vivo por Elena, 1998, El privilegio de amar, 1998, La otra, 2002, Amor real, 2003, y Pasión, 2007, siendo esta última su aparición final en los melodramas. ¡Suscríbete al canal!